Aquí en la hora y bajo el rayo del sol, el calor sí se pone grueso, por eso me la paso tomando Suerox de mora azul con hierbabuena. Es delicioso y me mantiene hidratado. A Héctor el arquitecto le gusta más sano light que para guardar la línea. Tú también escoge el que más te guste. Hidrátate con Suerox, deliciosos electrolitos orales.